La subzona Loja, con todos los medios logísticos y recursos humanos que se utilizó para el control del feriado, se ha mantenido el orden público y se han registrado los operativos establecidos por la Dirección General de Operaciones y los dispuestos por la zona 7. Dentro de los operativos ordinarios se han registrado a nivel de la provincia 23, operativos extraordinarios 243, total 347 operativos, importante destacar, 347 operativos antidelincuenciales en toda la provincia. El resultado de estos operativos tenemos 11 detenidos por delitos, 11 por contravenciones, 5 por boletas, total 27 detenidos. 7 decomisos de armas de fuego, 3 terminales móviles no homologados, 7 novedades de tránsito, tenemos como detenidos 4, accidentes de tránsito 4, situaciones diferentes, causas 54, automotores detenidos 5. De estos 4 accidentes de tránsito, tenemos en nuestra jurisdicción 3 heridos que no son de gravedad. Asimismo es importante hacerles conocer una alerta que se generó por parte de los padres de unos menores de edad que fueron reportadas como desaparecidas. El pasado 2 de mayo, desde el sector Las Pitas, de esta ciudad, dos menores de sexo femenino de 13 y 14 años de edad, de nacionalidad colombiana y venezolana, habían tomado la decisión de huir de sus hogares. Situación que alertó a sus progenitores y dieron aviso a la Policía Nacional, entidad que activó el protocolo de búsqueda en investigación de personas desaparecidas a través de la DINAPE y la DINACED. Mediante técnicas de colección de información, análisis de medios técnicos, entrevistas, videos y coordinación de la Policía Nacional, se localiza a las adolescentes en la ciudad de Zumba, distrito Chinchipe, perteneciente a la provincia de Zamora, Chinchipe.